San Marcos 3 En otra ocasión, entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Algunos buscaban un motivo para acusar a Jesús y no le quitaban la vista de encima para ver si lo sanaba en el día de reposo. Jesús le dijo al hombre que tenía la mano paralizada. Levántate y ponte enfrente de todos. Que permite la ley en el día de reposo. Pero ellos se quedaron callados. Jesús los miró enojado, profundamente entristecido por la dureza de su corazón, y le dijo al hombre, La estiró y la mano le quedó completamente restablecida. Tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús. Jesús se retiró con sus discípulos al lago, y lo seguía una gran multitud de Galilea. Cuando se enteraron de todo lo que hacía, acudieron a él muchos de Judea, Jerusalén, Idumea, y de las regiones al otro lado del Jordán, y de Tiro y Sidón. A causa de la aglomeración, les dijo a sus discípulos que le tuvieran preparada una pequeña barca para evitar que la gente lo apretujara. Es que había sanado a muchos, de modo que todos los que sufrían dolencias se empujaban para tocarlo. Siempre que lo veían, los espíritus malos se postraban delante de él y gritaban, Pero él les ordenaba con firmeza que no dijeran quién era. Subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, y se le acercaron. Designó a doce a quienes nombró apóstoles para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para expulsar demonios. Estos son los doce que él nombró, Simón, a quien llamó Pedro, Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes puso el nombre de Eboanerges, que significa hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Celote, y Judas Iscariote, quien lo traicionó. Luego entró en una casa, y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer, él y sus discípulos. Cuando se enteraron sus familiares, salieron a hacerse cargo de él, porque decían, ¡Está loco! Los maestros de la ley que habían bajado de Jerusalén decían, Está poseído por Persebú, expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Así que Jesús los llamó y les dijo en parábolas, ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede seguir en pie. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no puede seguir en pie. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede sostenerse, sino que ha llegado su fin. Ahora bien, nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes, a menos que primero ate al hombre fuerte. Sólo entonces puede robar su casa. Les aseguro que todos los pecados y blasfemias se les perdonarán a los hombres. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Es culpable de un pecado eterno. Dijo esto porque decían, Tiene un espíritu malo. Llegaron la madre y los hermanos de Jesús. Se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo. Había mucha gente sentada alrededor de él y le dijeron, Tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Luego miró a los que estaban sentados alrededor de él y dijo, Aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano. Mi hermana y mi madre.